de la salud, nos das el regalo Señor de poder movernos de un punto a otro y poder Señor estar en esta noche en tu casa, muchas gracias por el tiempo que nos ha regalado, por los trabajos, por el tiempo que nos diste Señor durante esta semana y la que falta, te pedimos Señor que tú nos guíes Señor tanto al que está en este auditorio como al ponente de la palabra para que podamos ser bendecidos ambos Señor, que podamos disfrutar este tiempo y en el nombre del Señor los ponemos a tu entera disposición, muchas gracias en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Pues gloria al Señor hermanos, en este versículo, en este capítulo número 10 de Hebreos, un pasaje muy conocido, un versículo muy conocido, el cual de entrada como que es una exhortación verdad, pero que va acompañado de mucho amor y porque va acompañado de mucho amor, porque el escritor verdad es un escritor desconocido, se piensa que fue Pablo o que también pudo haber sido Pedro el que escribe el libro de Hebreos, pero lo importante es que esta carta va dirigida a un grupo de judíos cristianos, un grupo de judíos que ya habían creído en el Salvador, habían creído en el Mesías, recuerde que hay judíos que todavía están esperando al Mesías, ellos no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios, sino que ellos están esperándolo en su primera venida al mundo, a la tierra, pero hay otra clase de judíos que ya son creyentes, ellos están esperando al Salvador como nosotros en su retorno, en su segunda venida o también llamada traslación, ese grupo de creyentes era el que iba enfocada a la carta de Hebreos, aproximadamente en los años 64 después de Cristo y era un grupo que había pasado persecución, un grupo que se estaba alejando de su fe, diga conmigo yo no me alejo, sino que me acerco más y más, el grupo que estaba al cual se estaba refiriendo el escritor, era un grupo que estaba perdiendo el interés en su tarea misionera, era un grupo que se estaba apagando, si podemos llamarle con ese calificativo y la tentación que estaba acechándolos día con día, era que volvieran al judaísmo, verdad, en otras palabras, era negar a Jesús y volver otra vez a de donde habían salido, es el, tal vez el, una analogía o una comparación, es cuando un creyente viene a los pies de Jesús y después por A o por B, tiene que, va y regresa y va de donde salió, verdad, algunas veces tal vez de la iglesia tradicional, pero en este caso el escritor le da a este pueblo, a este grupo de creyentes, ánimo para que no desmayen en su fe, ánimo para que no vuelvan atrás, los anima en la fe y deja de una manera inequívoca la superioridad de Cristo ante los ángeles, la superioridad de Cristo o de Jesús ante los profetas, ante Moisés y ante José, declarando que él es superior, verdad, a cada uno de estos personajes, cuando pensamos en esta, podemos decir una llamada de atención, diga conmigo llamada de atención, una llamada de atención yo creo que también aplica para cada uno de nosotros, verdad, en lo particular, en lo particular algunas veces así como los hermanos que levantaron la mano, no, no tenemos deseo de congregarnos, verdad, hay que ser sinceros, hay que ser claros con el Señor y como estamos en familia podemos hablarlo, hay veces que tú no tienes deseo yo no tengo deseo de congregarme, pero cuando pensamos en eso y vemos al versículo 10, 25 la pregunta es, esa costumbre, verdad, que de la cual el escritor está haciendo referencia y le dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, la costumbre en cierta, de alguna u otra manera, verdad, es una acción repetitiva, o mejor dicho, es producto de una acción repetitiva que con el tiempo ya nos acomodamos a ella y la vivimos como fuera o como si es parte de nuestra vida, una buena costumbre es este, bañarse todos los días, por ejemplo, si un día usted ya no se quiso bañar y el segundo día tampoco y el tercer día tampoco y se le hizo costumbre de que ya no se baña y pasó una semana y esa semana se le convierte en dos semanas y a lo mejor tres, yo no creo que haya ya de tres, verdad, de dos semanas y se nos hace costumbre no bañar, en nuestros países hay gente que tiene costumbres en ciertos grupos, verdad, o zonas geográficas, unos toman el café de una manera, otros, hay una región en mi país que toman el pan, agarran el café y tienen que meterlo en el café y después llevárselo a la boca y es una costumbre que uno dice, ah, ya sé de donde eres tú, verdad, eres de tal y tal región, verdad, este, del país y en los grupos tenemos diferentes costumbres, Estados Unidos tiene diferentes costumbres, decía nuestro pastor hace unos días hay buenas costumbres, hay buenas cosas que aquí vemos en este país y que son dignas de imitar, otras no son muy buenas y pues él nos exhortaba en esa oportunidad a no participar de ellas pero en el pasaje que leímos hay un apartado en el cual nos anima, verdad, como iglesia también a nosotros porque la palabra va también para nosotros, para que tengamos cuidado de esa costumbre que se puede llegar y hacernos presa fácil, verdad, del no congregarnos, del no estar en la casa de Dios y quiero leerles algo que lo que tiene que ver con el templo, cuando pensamos en reunirnos o para, cuando pensamos en congregarnos, siempre tenemos la idea de la casa de Dios tenemos la idea del templo, tenemos la idea de, quizá de un grupo de, en el cual nos congregamos como lo es un betel, quizás la reunión de la oración, quizás pensamos en algo que tiene que ver con un grupo en el cual nosotros somos partícipes pero hablando respecto al templo, así en general, tanto en tiempos antiguos como en tiempos modernos el pueblo del Señor ha considerado que la construcción de templos es una obra que específicamente se requiere de sus manos, hablando de las manos de Dios el concepto esencial de un templo es siempre, y siempre ha sido el de un lugar especialmente reservado para un servicio que se considera sagrado hay templos, por ejemplo, en los tiempos antiguos o se consideraban allá en Grecia, el templo de Júpiter, el templo de la diosa Diana en los tiempos de, cuando se, tenían el templo a los ídolos, a los templos de Baal y toda esa clase de templos, verdad, lo estamos haciendo referencia para enfocar que es, verdad, un templo en sí, pero después vamos a hacer referencia nada más en lo que es la casa de Dios el templo, dice, del vocablo latín templum, que es el equivalente al término hebreo Bet Elohim, y significaba la morada de Dios de ahí, que literalmente significaba la casa de Dios en muchas edades distintas, tanto los adoradores de ídolos como los discípulos del Dios verdadero y viviente han levantado este tipo de edificios aunque las inmediaciones de estos templos se usaban como sitios de reunión general y ceremonia pública siempre había recintos interiores donde solamente los sacerdotes consagrados podían entrar y en los cuales, según se afirmaba se manifestaba la presencia de la Deidad verdad, esto respectivamente de los dioses que ellos adoraban si era un templo pagano, pues había una manifestación pagana pero, hablando de la cosa de la casa de Dios, pues, ya vamos a ver más adelante que es lo que sucedía ahí los templos nunca se han considerado como sitios de reuniones públicas ordinarias, verdad no es cualquier cosa un templo no es cualquier cosa sino como recintos santos consagrados a las ceremonias más solemnes de ese sistema particular de adoración ya sea, o llámese un templo budista un templo que tiene que ver con alguna religión del Medio Oriente ellos tienen mucho celo, verdad recuerdo cuando fuimos la última vez a un templo del budista nos hicieron que nos quitáramos los zapatos, verdad y a cierta hora del día uno tenía que salir porque tenía que dejar descansar a los ídolos que tenían ahí verdad, o sea ellos tenían mucho celo equivocadamente pero tenían un celo en extremo de cuidar de que ese lugar consagrado verdad y que era exclusivamente para los de esa congregación llegaran y participaran de lo que se estaba haciendo algo que era consagrado separado ahora bien hablando ya del templo de Dios la casa de Dios la morada de Dios yo quiero llevarlo al libro de crónicas segundo libro de crónicas en el capítulo número 6 capítulo número 6 de crónicas gloria al Señor ten en cuenta lo que hablábamos al principio el templo cuando nos referimos a una congregación o a reunirnos lo primero que se nos viene a la mente yo sé que no me dejará mentir es un templo o sea una iglesia las cuatro paredes que tenemos aquí porque la iglesia del Señor es usted y yo pero cuando hablamos de reunirnos pensamos en la en el templo en la iglesia en la estructura física de este de este lugar en donde estamos el día de hoy dice capítulo capítulo número 6 versículo 20 de segunda de crónicas hablando el hombre sabio salomón verdad el hombre que le tocó construir este bendito esta bendita casa que era la casa de Dios allá por el año de 960 antes de Cristo él está declarando una palabra en la dedicación del templo en el tiempo en el cual esta casa iba a ser destinada para o consagrada para adorar al Señor capítulo 20 dice que tus ojos estén abiertos sobre esta casa de día y de noche sobre el lugar del cual dijiste mi nombre estará allí mira lo que dice Salomón que oigas la oración con que tu siervo ora en este lugar versículo 21 asimismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieren que dice oración que tu oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones que podemos intuir de las palabras o sacando de este versículo es continúa la lectura todo lo que es el capítulo número 6 hablando el rey Salomón y dando un discurso sobre lo que era la apertura del templo de Dios la casa de Dios habían pasado siete años y medio David ya había muerto pero la encomienda que David tenía de parte de Dios para construir la casa de Dios fue dada a Salomón él como usted sabe la escritura lo dice él se encargó de todos los que tenía que ver los preparativos hasta el último pedazo de madera que se puso en la casa de Dios fue Salomón el que la llevó a cabo pero lo importante de todo esto cuando entramos ya en materia de lo que es el templo o el o el lugar el cual fue designado para el pueblo de Israel hablando Salomón en este versículo lo estaba haciendo exclusivo solamente para el pueblo de Israel el versículo 21 dice para que tú asimismo que oigas el ruego de tu siervo hablando en primera persona y de tu pueblo Israel cuando en este lugar hicieran oración que tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones oración y respuesta y perdón verdad acompañado o sea que había un paquete que Salomón en la dedicación del templo estaba dando al pueblo y lo estaba haciendo proféticamente todavía Dios no había intervenido en el capítulo 6 no interviene solamente es Salomón hablando entonces podemos decir que el templo ya para nuestros días lo podríamos describir como un lugar de reunión un lugar de reunión en el cual según el versículo 20 habría una reunión entre el pueblo de Dios y la presencia misma de Dios cayendo verdad en ese lugar muchas veces cuando vamos con la gente y nos damos cuenta de que han dejado de congregarse dentro de la iglesia y le decimos hermano no lo he visto en la iglesia no lo he visto en la en la congregación y como que se vuelve un poco incómodo porque cuando le dice es que no tengo tiempo verdad y algo que decía el hermano Javier cuando estaba este dirigiéndose a nosotros que bueno que usted hizo el tiempo o sea de que el tiempo si lo hay el problema es que no estamos haciendo el tiempo ni el espacio para poder disfrutar de esta reunión cuando Dios viene y cuando perdón cuando Salomón viene y empieza a hablar se da cuenta de que en esa casa verdad en la cual Jesús mucho tiempo adelante quizás unos mil años adelante entrando al templo al templo de Salomón porque todavía estaba en pie había sido restaurado porque pues habían pasado tiempos en los cuales habían habido grupos o reyes que habían entrado y habían invadido el templo y lo habían saqueado pero para el tiempo de Jesús el templo estaba en pie el templo de Salomón estaba vigente y después de entrar en la aquella entrada triunfal a Jerusalén que nosotros conocemos dice la biblia que fueron al templo y para sorpresa de muchos en el capítulo 19 de Mateo mire lo que dice Mateo capítulo 19 cuando cuando Jesús entra al templo hay algo que usted conoce y que nos vamos a dar cuenta que fue lo que realmente pasó en ese momento cuando Jesús entra al templo después de llegar a Jerusalén en una entrada triunfal el capítulo número 19 de Mateo hace la resonancia o hace mención capítulo 19 versículo 45 ahorita se lo comparto si usted tiene su biblia 19 45 Mateo 19 45 no tiene marco entonces vamos a Marcos y si no tiene Marcos vamos a San Lucas y si no tiene Lucas vamos a San Juan Mateo 19 versículo 45 tampoco tiene gloria al señor entonces si trajeron biblia el pastor dice que si no trajo su biblia que compre una verdad y está el hermano Gónio listo para venderla Mateo Marcos perdón Marcos en Lucas ya ve que le dije no se me distraigan porque el dormido lo vamos a ir a traer 19 45 ahí está dice y entrando en el templo comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él estamos en Lucas Lucas 19 45 diciéndoles escrito está mi casa es casa de oración verdad retomando la palabra de Salomón esta casa habrá oración en esta casa habrá perdón en esta casa estarás estará el señor dice escrito está mi casa es casa de oración mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones versículo 47 y enseñaba cada día en el templo pero los principales sacerdotes los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle mi casa casa de oración será llamada violentamente el señor entra al templo y lo primero que hace verdad cuando entra al templo es dice que volteó las mesas de los que vendían palomas los cambistas que venían porque había gente que traía otra moneda y venían que cambiar la moneda la moneda de Jerusalén verdad para poder para poder comprar entonces y estaban vendiendo también los animales para hacer los ritos que se hacían en el templo pero lo estaban haciendo dentro del templo había gente que había tomado la casa de Dios como el negocio de su vida en ese momento que es lo que estaba sucediendo en el capítulo que habíamos leído anteriormente hablando de segunda de crónicas se nos habla claramente verdad para que fue construida la casa de Dios fue construida para que el pueblo pudiera orar pudiera reunirse con Dios se pudiera identificar como pueblo verdad y que pueda ahora pudiera llegar delante de él y tener una relación con Dios en la casa en la cual estamos hablando la casa de Dios ya en en los tiempos de Jesús se le había dado vuelta o el objetivo para el cual estaban ocupando el templo o para el propósito era otro algunas veces hermanos nos distraemos verdad quizás venimos así un poco sutilmente verdad y no lo digo por la gente que está aquí pero he conocido de gente de que ha llegado a las congregaciones y dice voy a ir a la iglesia porque ahí hay bastante gente y yo tengo un producto que vendo y no tienen el descaro hermanos tienen el descaro de vender dentro de la iglesia verdad ni siquiera esperan salir ellos están aquí adentro haciendo su negocio verdad y eso era es muy parecido cualquier parecido es verdad y hemos visto esto y nos hemos quedado callados hemos visto esto algunas veces y no hemos dicho nada pero hermanos eso es una falta de respeto al Señor porque en la casa de Dios no se puede hacer eso y usted dirá hermano pero como que está un poco fuerte eso no es porque estamos en familia verdad porque tenemos que enseñar al pueblo a respetar la casa de Dios vemos a nuestros hijos que corren por los costados y no hay nadie que le diga respete verdad es la casa de Dios con todo amor con toda gracia y verdad usted tiene que acercarse si no es un líder y usted este cree que puede ir con un líder y decirle mire fíjese que esto es lo que está pasando vaya con toda seguridad que vamos a estar ahí para ayudarle verdad y hacerlo de tal manera que respetemos la casa de Dios verdad gloria al Señor entonces en la casa de Dios hermanos lo primero que el Señor hace es entrar y poner orden en la casa de Dios tiene que haber orden para que nosotros podamos recibir verdad con todo agrado el propósito para el cual nosotros hemos sido convidados o hemos sido llamados originalmente en el capítulo que leíamos el 6 versículo 21 de segunda de crónicas solamente la casa o el templo era para el pueblo de Dios para el pueblo de Israel perdón pero siempre ahí en el segundo de crónicas capítulo número 6 versículo 32 siempre hablando Salomón dice y también al extranjero que no fuera de tu pueblo Israel que hubiere venido de lejanas tierras a causa de tu gran nombre y de tu mano poderosa y de tu brazo extendido si viniere y orare hacia esta casa tú oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada y harás conforme a todas las cosas por las cuales hubiere clamado a ti el extranjero para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman así como tu pueblo Israel y sepan que tu nombre es invocado sobre esta casa que yo he edificado ¿sabe qué? buenas noticias ahí entramos nosotros los que antes éramos extranjeros lo que decía nuestro pastor lo que antes la bendición era sólo para Israel pero ahora del pueblo gentil ahora que es la iglesia ¿verdad? del Señor ha hecho un solo pueblo para que seamos herederos o coherederos de esa bendita si podemos decirlo de esa bendición ¿verdad? para cada uno de nosotros ahora ya no somos extranjeros al benedicto ahora disfrutamos de esta bendición disfrutamos de esto y por lo tanto tenemos que hacer buen uso de lo que significa la casa de Dios ¿verdad? recuerde y tenga en mente no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre si se nos vuelve una costumbre poder hacer todas estas cosas que estaban sucediendo en el tiempo de Jesús cuando llega al templo si se nos vuelve costumbre van a seguir por generaciones y generaciones y la cosa va a ir de mal en peor ¿verdad? entonces hay que detenerlo a tiempo hay que detenerlo a tiempo dice la Biblia que antes de detener la casa de Dios dedicada o lo que era el templo estaba el tabernáculo la cuestión del vestido para el sacerdote tenía que ir intachable hasta sus calzoncillos de vestido vestido de lino puro blanco ¿verdad? entonces si el Señor tenía cuidado si Dios estaba poniendo todo eso ¿cuánto más nosotros ahora? la vestimenta es una de las cosas que como iglesia como pueblo de Dios tenemos que tener mucho cuidado y sentido común porque puede ser hermano mira es la moda ¿verdad? no, no es que sea la moda usted puede vestir de una manera decente ¿verdad? y todavía estando en la moda porque mire todos estamos en la moda si no dígame usted ha visto algún personaje que venga aquí todavía con una pluma o con una con una flecha o que entra por aquí o en el parqueo llega con su carruaje que no es de gasolina entonces si no hubiésemos pasado la moda pues tendríamos que venir todos de esa manera ¿verdad? pero sentido común cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir vestidos de una manera ¿verdad? decente sentido común ¿verdad? ya no esperar de que se nos diga del templo hermano tiene que quitarse eso tiene que ponerse así tiene sentido común ¿por qué? porque a medida que vamos caminando ¿verdad? acuérdese la mujer que llegó con Jesús y que los fariseos le encontraron el pleno pecado ¿verdad? llegó esa mujer ha de haber llegado semi desnuda ¿verdad? pero a medida que se fue entrando con el Señor su vestimenta tuvo que haber cambiado no lo dice la Biblia pero estoy seguro que pudo haberse ¿verdad? cambió definitivamente entonces estamos encontrando en este sentido que el Señor primeramente pone un orden llega a la casa a la casa del Padre y lo primero que hace es poner orden diga conmigo orden me debo ordenar cuando vemos también el versículo 32 yo creo que es algo profético en el cual Samuel está también hablando ¿verdad? perdón Salomón hablando para cada uno de nosotros era el tiempo en el cual estaba dedicando ese templo pero que también iba a alcanzar para cada uno de los que estamos hoy día y los que han de venir al conocimiento de la palabra una de las cosas que también me llama la atención es de que cuando Salomón dedica el templo en el capítulo número 7 de crónicas versículo 1 dice cuando Salomón acabó de orar descendió fuego del cielo y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Jehová llenó la casa que nos deja entender con esto es de que ese acto de dedicación que Salomón tiene para Dios primero y para cada uno del pueblo que había fue aceptado por Dios cuando Elías estaba clamando por fuego del cielo para que consumiera el holocausto dice la Biblia que cayó fuego del cielo y consumió todos aquellos bueyes que había presentado verdad en esa ofrenda delante de Dios y esa era señal de que había sido aceptado verdad ese sacrificio en este caso también esa dedicación que había puesto Salomón delante de Dios al caer fuego del cielo y consumir los holocaustos el sacrificio que habían puesto eso quería decir que esa casa estaba aprobada cuando venimos a la casa de Dios cuando usted viene a la casa de Dios cuando usted de las puertas de este lugar o a la iglesia donde usted vaya si es alguien que nos visita por primera vez si es alguien que está incorporándose apenas algunos días aquí a esta congregación cuando usted ve este templo por fuera en ese momento usted tiene que que pensar verdad que va a ver que van a ver señales y prodigios cuando usted entra usted tiene que estar seguro que algo va a acontecer usted tiene que venir con una expectativa yo tengo que venir con una expectativa porque amparado en este versículo verdad el Señor va a contestar verdad a lo mejor no vamos a ver caer fuego del cielo pero vamos a ver milagros en la alabanza en el tiempo de la oración verdad vamos a recibir milagros decía mi esposa oraba y decía un día con una situación que estaba este afligiéndole o quitándole la paz yo oro al Señor que un día de estos voy a amanecer y ya no voy a tener ese dolor y voy a amanecer y voy a poder salir y correr y todo pues pasó el tiempo y resulta que ella tenía problemas para subir las gradas a la segunda planta de su casa verdad la casa de ustedes y un día corrió de tan alegre que estaba corrió subió y bajó y reaccionó hasta como creo que fue el siguiente día o no sé si fue la misma noche por la noche perdón de ese día y se dio cuenta que ya no tenía el problema aquello que le estaba quejando algo sucedió verdad cuando venimos a la casa de Dios tenemos que venir con esa expectativa porque a lo mejor ese problema que traemos ese problema que tú le entregaste hoy verdad va a desaparecer a lo mejor cuando un servidor te reciba ya en la entrada cuando un servidor te dé la mano cuando un servidor te dé el abrazo a lo mejor va a ser cuando el tiempo de la alabanza a lo mejor en el tiempo de la oración a lo mejor en la prédica o quizás en la despedida verdad y Dios tiene misericordia y cuando pase ese tiempo nos dé la respuesta pero que tal si no pasa nos vamos también con la misma expectativa con la que llegamos nos vamos del templo Ana dice la biblia que salió del templo con su problema verdad pero se fue a casa comió y no estuvo más triste su problema no había sido resuelto pero más adelante dice que tuvo a Samuel y tuvo otros tres más verdad más hijos su problema era la esterilidad pero Dios contestó la petición de Ana y donde fue en el templo verdad y fue una petición que fue quizás a mediano plazo contestada otras bendiciones otras respuestas vienen a corto plazo verdad tú recibes la bendición la pides y recibes la bendición estábamos platicando el fin de semana con un hermano un pastor dice yo le pedí un milagro al señor el día que yo me convertí le pedí un milagro y yo le dije al señor señor si tú me sanas de este problema que tengo yo te sirvo y que creen le sanó la espalda el hombre no podía caminar había despedido a su mujer de la casa le dijo vete ya mi amor porque yo no te sirvo para nada yo soy un inútil porque mi espalda no puede más nos contaba que él no podía solo podía caminar le habían puesto como se llama una película que sabe Matrix o algo así no porque caminaba como un poco robot y entonces y me dice ese era el apodo que yo tenía en la colonia verdad porque era como un robot caminando imagínese le dijo a la esposa a mi amor entre lágrimas dice que le dijo vete para tu casa porque yo no te sirvo más yo soy básicamente un estorbo para tu vida tú te puedes casar verdad hacer una nueva vida estás joven pero en una campaña en una reunión en una en una reunión de esa verdad que el espíritu de Dios se mueve dice que el predicador desde el podio donde estaba lo retó al auditorio y le dijo si tú tienes un problema si tú quieres venir si tú quieres recibir al señor esta es tu oportunidad y él todavía pasó orgulloso medio todavía como robot y le dice al predicador si el señor me sana yo le sirvo pero si no me sana yo lo mato a usted verdad y me lo dijo con una convicción yo lo mato a usted pastor dice que el pastor le dijo se quedó dice con un con una pausa el hombre empezó a orar y le dijo crees que tú puedes recibirlo yo lo creo dice que le dijo y empezó y empezó a orar por él dice que en términos de unos dos o tres minutos él estaba llorando dice que entró un fuego en su cuerpo algo caliente y la todo lo que era la columna empezó a hacersele este como a estirarsele y yo me estremecí mi esposa es testiga me estremecí yo lloré con él me contó ese testimonio como una hora fue hace dos semanas una semana atrás fue instantáneo le dijo al señor que le prometía que le iba a servir verdad y de hasta el día de hoy me comentaba él no he dejado de servirlo hoy es pastor evangélico sirve al señor está agradecido con el señor fue un tiempo en el cual recibió ese 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 milagro instantáneo lo recibió allí en ese lugar retó al señor o a lo mejor lo desafió verdad y él recibió esa palabra porque la creyó otros han recibido a mediano plazo y otros a largo plazo como aquel que tenía el 38 años esperando la mujer del flujo de sangre 12 años verdad y tanta gente que pues en la biblia nos menciona gente que nació con un problema y recibió su sanidad donde fue en un tiempo de reunión como este que importante es no dejarnos de congregar no que no entre esa costumbre en nuestra vida verdad porque porque cuando pasa eso hermanos nos puede perdemos la bendición dice para ir continuando con lo que tenemos era necesario estar dentro verdad o es necesario estar dentro de lo que es la casa de dios para poder disfrutar de lo que hay ahí en casa el versículo número 21 siempre de el 7 2 dice de segunda de crónicas y no podían entrar los sacerdotes en la casa de jehová porque la gloria de jehová había llenado la casa de jehová donde era dentro de la casa verdad no podían entrar porque estaba la gloria de dios en ese momento entonces que nos dice esto tenemos que estar dentro no tenemos que estar ahí afuerita recuerdo cuando era un jovencito de unos o adolescente de unos 12 o 13 años nunca lo olvidaré el templo que quedaba en la en la cuadra donde yo vivía quizás era como unos dos una cuadra y media tal vez verdad de donde yo vivía y decía templo evangélico de las asambleas de dios verdad se acuerdan ustedes los que vienen de centroamérica siempre los los templos de asambleas de dios dice templo evangélico de las asambleas de dios y pasaba por ahí y algo pasaba como un imán como dice la biblia yo los atraeré pero el señor nos atraerá hacia él y aunque no lo crea pero yo no estaba pues este siendo adiestrado por alguien de parte de alguna algún congregante pero el pasar por ese lugar era como que si algo yo veía en la gente que estaba alabando al señor porque eran unas ventanas a media pared en donde usted podía ver a los que estaban adentro si habían pocas pocas personas usted las podía ver si el lugar estaba lleno lo podía ver y era un templo en el cual la gloria del señor se manifestaba todos los días en ese momento yo no lo entendía mas sin embargo estando ahí por afuerita podía sentir algo de lo que había adentro imagínese si hubiese estado adentro hubiese sido todavía más grande la bendición el versículo 2 dice y no podían entrar los sacerdotes a la casa de Jehová porque la gloria de Jehová había llenado la casa es necesario estar dentro claro que si es imposible hermanos tener verdad dejar de tener una reacción cuando la presencia de Dios baja en la casa de Dios es imposible en el versículo 3 dice y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa se postraron sobre sus rostros donde en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo porque él es bueno y su misericordia es para siempre lo menos que podíamos decir nosotros es porque Jehová es bueno y para siempre es su misericordia verdad gloria al Señor denle un aplauso al Señor por su misericordia porque ha sido ha sido un bueno hasta el día de hoy con nuestra vida el templo debería de ser un lugar apetecible un lugar en el cual diga wow yo quiero ir al templo nos preparamos para ir al templo se acuerda usted cuando estábamos este que estábamos más niños más jóvenes nos hacíamos este la idea del día de nuestro cumpleaños y empezamos a ver a quien iba a estar en la fiesta que nos iban a hacer verdad a los que le celebran cumpleaños llegaba el día y tú querías estar ahí verdad si había una comida entre familia tú querías estar ahí porque porque había iba a haber una reunión verdad de confianza una reunión en la cual iba a haber gente que te quiere pues la casa de Dios hermanos verdad es mucho más que eso acaso la gente de la iglesia del principio dice la biblia que partían o eran unánimes estaban todos juntos y unánimes en oración partiendo el pan verdad cada día en las casas eso era lo que se disfrutaba en el templo estoy seguro que también había esa misma coinonía se disfrutaba cuando hermano Javier decía ahora dele la mano a su hermano dígale que bueno verte en la casa del señor o te felicito porque llegaste a la casa de Dios era normal porque eran tiempos de reunión en los cuales la gente apetecía verdad estar en eso en ese en ese tiempo dice el salmista yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos y que tremendo el salmista hermanos no vio la casa de Dios no vio el templo no vio el templo de Salomón el muere aproximadamente unos 5 años antes de que el templo fuera dedicado quizás vio los primeros 2 años porque el pues estuvo quizás viendo cuando arranco la obra pero no vio el final de la casa pero proféticamente el estaba diciendo yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos verdad el el salmista dice la biblia que vio el día del señor vio a Jesús y si vio a Jesús pues vio también al dueño de la casa verdad al dueño de la casa que era pues el mismo Dios verdad presente ahí en ese lugar de adoración dice el versículo 10 y los 20 dice y al octavo día hicieron solemne asamblea perdón el 8 siempre de segunda de crónica 7-8 entonces hizo Salomón fiesta sabe cuantos días hizo fiesta 7 días y con él todo Israel una gran congregación desde la entrada de Amara hasta el arroyo de Egipto 7 días de fiesta verdad hermanos vamos a hacer un día completo aquí de fiesta se nos van a lo mejor de la si empezamos a las 8 seguro que a las 12 dicen tengo que ir a trabajar voy a ir a comer algo bueno vamos a hacer comida se queda verdad pero aquí estuvieron 7 días era el primer día verdad era la inauguración del templo era la inauguración de la casa de Dios era la inauguración de algo espectacular que estaba sucediendo y dice la Biblia en el versículo 10 a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares los tuvo que mandar les dijo váyanse verdad ya tienen que irse vayan a atender a sus maridos a sus hijos verdad alguien tiene que si no estaban ahí tienen que darle de comer o algo verdad los mandó dice y que sucedió ellos fueron alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel gloria al Señor el concepto hermano de lo que queremos sacar verdad de la casa de Dios cuando el escritor a los hebreos enfatiza el no dejarse de congregar es porque nosotros perdemos mucho verdad el no congregarnos hermanos perdemos tanta bendición yo le digo a mi esposa mira si yo no me congrego un miércoles yo siento que el jueves ando como pesado el cuerpo ando como que como que uno no quiere arrancar en el trabajo como que se siente como que bien 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 este verdad usted me entiende verdad pero cuando uno viene el miércoles el jueves lo siente delicioso mire los que no vieron hoy este día se la perdieron verdad no es cierto porque porque mañana van a andar este todos ahí como el robot verdad este pero el día de mañana hermano estoy seguro que cada uno de nosotros lo va a disfrutar verdad el día domingo usted sabe aquí tenemos solamente dos reuniones generales generales pero si fueras en más a lo mejor uno diría no pues hay mucho este que hacer y todo esto pero yo le animo en el nombre del señor que seamos fieles en esas dos reuniones verdad la del domingo y la del y la del miércoles y si hay otra en la cual usted participa el tiempo de la oración con intercesión el tiempo de las mujeres por la mañana véngase usted haga el tiempo que no se va no va a perder nada va al contrario va a haber mucho que ganar un lugar apetecible acontecimientos a observar en la casa de Dios primeramente hay salvación verdad hay milagros hay toda clase de destellos de parte de Dios y que de alguna u otra manera el que va a salir beneficiado primeramente vamos a ser los que vengamos cada feligrés va a ser beneficiado y una interrogante podemos encontrarnos con Jesús claro que si dice la biblia que Simeón un hombre justo un hombre piadoso cuando Jesús tenía ocho días de nacido se encontró en el templo donde se encontró en el templo verdad y había una mujer también llamada Ana que era profetisa dice la biblia que tenía ochenta y cuatro años y esta mujer fue testiga verdad cuando Jesús se ha llevado para ser presentado a sus ocho días de haber nacido nos podemos encontrar en el templo claro que si otros se encontraron en el templo cuando Jesús llega y dice la biblia que era el tiempo de las ofrendas y como dice la palabra verdad que cuando somos expuestos a ella todos aprendemos nos exhorta nos edifica nos consuela verdad cuando llegó con esta clase de personas que estaban vendiendo y hacían toda clase de negocio los exhortó puso orden algo aprendieron cuando esta viuda pasa y deposita sus dos blancas a los pies de Jesús o a la vista de Jesús y sale una palabra de parte de Dios para sus discípulos para sus discípulos y les dice quien creen que dio más esta o estos que estaban dando muchas monedas ahí en la arca de las ofrendas pues la pregunta era obvia verdad los hombres que habían estado poniendo más porque aquella mujer solo llevaba dos blancas pero el Señor consuela aquella mujer cuando le dice esta mujer dio más de lo que tenía porque esta mujer dio más porque dio todo lo que tenía hubo una palabra de consuelo para esta mujer porque esa pobreza para ella terminó ese día porque se dio cuenta que lo tenía todo verdad y lo puso a los pies del maestro una palabra también de edificación para los discípulos porque aquellos se dieron cuenta que no era por el quien más daba verdad ellos estaban siendo edificados cuando Jesús termina de el versículo que leímos ahí en Lucas termina de de hacer todo aquello poniendo orden dice la Biblia que él estaba cada día en el templo enseñando cuando venimos al templo hermanos también somos expuestos a la enseñanza verdad somos expuestos a tener un orden a tener una dirección con propósito a tener un banquete disfrutar el banquete porque mire muchos son llamados para este banquete y si no aquel hombre que dice que preparó una gran fiesta y mandó a su siervo y todos tenían algo que hacer unos habían comprado los bueyes y los andaban amanzando andaban cuidando esas cinco yuntas de bueyes otro tenía su luna de miel se había casado y no era posible tengo que disfrutar la luna de miel no puedo ir a esa a esa fiesta verdad otro cada uno puso sus excusas dice que aquel siervo llegó con el reporte y le dijo al señor mira todos tienen una asignación que hacer y no pueden llegar a esta fiesta pues ve por las plazas a los lugares y tráete a los ciegos a los cojos y a toda aquella clase de personas que quieran venir y sabe que y todavía faltó o había espacio verdad para aquella gente en la casa de Dios hermanos hay mucha mucho espacio no podemos no podemos verdad este quejarnos porque hay espacio bendito Dios el día que ya aquí ya no quepamos verdad hacemos más la pared más allá o a los lados o o se hace la segunda planta verdad pero bendito Dios porque eso nos va a llevar a cada uno de nosotros a seguir confiando y creyendo que estamos haciendo la obra de Dios el templo y para ya ir cerrando en el templo cada día hay banquete no desperdicies el banquete así sea un hermano que te saludó tiene una enseñanza para ti a mí me me emociona a ver Andresito verdad Andresito ahí se siente en esa banca en la segunda yo creo que es el primero que llega a la iglesia bueno aparte de los de los salmistas Andresito es el primero que viene a la iglesia es el primero que está domingo con domingo aquí y él me ministra verdad porque porque yo no sé que tantos inconvenientes tiene él para poder congregarse pero me ministra de manera que usted no tiene idea yo sé que también lo ministra usted y toda la congregación verdad también hay algunos que por ahí también los ministran verdad y yo sé que a usted también los ministran entonces al exponernos a ellos y al estar juntos en armonía hermanos recibimos esa bendición finalmente recomendaciones en el antes en y después de estar en una reunión como esta prepare el ambiente antes y después de la reunión de manera sabia el enemigo se opondrá cuando tú quieres venir a la iglesia el enemigo se opone cuando tú quieres venir a la iglesia y buscas entre las camisas que tienes resulta que la que te querías poner no está lavada resulta que la que te querías poner no está planchada y la plancha se arruina o te la de hermanos se dio un desastre verdad pero el señor te dice en esta hora prepare el ambiente si no está buena esa camisa busca la otra verdad si no está la que te gusta ponte la que está disponible si el ambiente lo arreglamos hermanos de tal manera que en el trabajo verdad antes de venir a la reunión estamos disfrutando ese tiempo desde antes de llegar a la casa de Dios hermanos va a ser una bendición porque Satanás no va a poder porque recuerda él sabe que en la casa de Dios hay bendición y él no quiere que vaya verdad no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre segundo entra con una actitud de invitado verdad es como que si alguien te invitó y tú eres el invitado especial yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos y si no hay nadie que te invitó pues el Espíritu Santo te invitó verdad si no hay nadie que te dijo vamos a la iglesia el Espíritu Santo te invitó la actitud que tengo que tener es entrar con un espíritu profético con acción de gracias verdad que es primero el favor o las gracias cuando a usted le dan algo que es lo que hace primero recibe las cosas y después dice gracias o primero dice gracias y después recibe algo cuando a usted le dan un pedazo de pan se lo dan primero verdad le dicen aquí está el pan después que decimos nosotros muchas gracias verdad no decimos muchas gracias y después le dan el pedazo de pan verdad lo lógico es que usted reciba primero el presente o el regalo y después decide bueno decimos verdad gracias cuando venimos a la casa de Dios hermanos por esas puertas dice el salmista entran por sus casas por sus atrios con acción de gracias verdad cuando venimos ahí y usted dice gracias señor todavía no lo ha recibido pero usted proféticamente ya está diciendo gracias gracias por la salud gracias por el milagro que voy a tener hoy gracias por el tiempo que voy a pasar con mis hermanos gracias por la palabra que tú me vas a dar a través de los salmistas gracias por el regalo que me vas a dar a través de una palabra que va a dar nuestro pastor verdad eso es lo profético verdad la actitud que tenemos que tomar atento a las instrucciones de vida que vamos a recibir atento cuando Jesús llegue porque Jesús va a llegar para poner orden y cuando el orden llegue hermanos vamos a ser todos bendecidos y por último disfruta el tiempo que pasaste con Dios en esa reunión no importa si no entendiste nada verdad no importa si tú escuchaste su mensaje y son de aquellos que dice hermano hoy no le entendí nada al predicador verdad porque se da a veces digo no le entendí nada desde que empezó no le entendí nada cuando no entendieron nada hoy entonces no importa el eunuco etíope no entendió nada se fue como llegó a Jerusalén pero dice la Biblia que camino ya que ya ya se habían despedido todos el Espíritu Santo verdad por medio del Espíritu Santo Felipe llegó y le explicó la palabra María cuando los pastores llegaron y hablaron de Jesús ella dice la Biblia que solamente guardaba sus cosas las cosas en su corazón porque no entendía nada llegó Jesús a los 12 años estaba en el templo y Jesús le dice a María pero porque me andaba buscando María andaba preocupada porque se había perdido porque me andaba buscando no sabes que es necesario estar en los asuntos de mi padre en los negocios de mi padre dice y María guardaba todas estas cosas pasaban 12 años ya habían pasado y María no lo entendía en las bodas de Caná viene a como que bien entender le dice a los que estaban sirviendo hagan todo lo que les diga como que ya ahí si llegó si no entendiste nada de un mensaje si no entendiste no te preocupes lo importante es que estuviste en un tiempo de adoración en la casa de Dios y eso es lo más importante verdad que el Señor nos ayude póngase de pie en esta noche venimos a adorar a Dios la casa de Dios es para adorar la casa de Dios se respeta en la casa de Dios hay orden en la casa de Dios recibes consuelo en la casa de Dios recibes edificación en la casa de Dios quizás algunas veces recibirás un regaño pero será con amor verdad porque porque el quiere que su casa sea llamada casa de oración y no casa de ladrones verdad gloria al Señor disponte en esta noche diciéndole al Señor aquí está mi vida quiero respetar tu casa quiero respetar ese lugar que ha sido designado para que tu nombre sea altamente glorificado que tu gloria caiga porque algunos dirán para que congregarnos si el Señor está en todo lugar si es cierto está en todo lugar pero no en todos lugares se manifiesta no en todos los lugares se manifiesta hay mucha gente que anda por el mundo y diciendo no yo oro en mi casa tranquilo me quedo allá pero el Señor no quiere que esté solo librando batallas solo allá en casa es menester que tu te vengas a la casa de Dios y con alegría de corazón con alegría tu le puedas decir al Señor aquí está mi vida quiero respetar tu casa quiero amar tu casa yo me alegre con los que me decían a la casa de Jehová iremos gloria a Dios porque bueno es Dios grande es tu amor bueno es nuestro Dios por siempre yo lo gritaré con todo mi ser bueno es nuestro Dios por siempre porque bueno es Dios grande es su amor bueno es nuestro Dios por siempre yo lo gritaré con todo mi ser bueno es nuestro Dios por siempre porque bueno es Dios grande es su amor bueno es nuestro Dios por siempre no lo gritaré con todo mi ser bueno es nuestro Dios por siempre queremos queremos más de ti queremos más de ti queremos más y más 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 de ti queremos más de ti queremos más de ti queremos Queremos más y más, más de ti, porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo quitaré, con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Gloria, 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 gloria al Señor, denle fuertes aplausos al Señor, esa es la respuesta que el pueblo dio, Dios es bueno, grandes son sus misericordias, gloria al Señor, gloria al Señor. Gloria al Señor, gloria a Dios, bendito eres, gloria al Señor, gracias Señor por lo bueno que ha sido con nosotros, bendito eres, gloria a Dios. Que palabra, la palabra de Dios siempre nos desafía. Y yo le animo a usted, mire cuando el pastor Paniagua decía que a veces la costumbre es porque se hace algo repetitivo. Entonces yo le animo a que usted, cada vez que venga a la casa del Señor, no lo haga como que, ah hoy es miércoles y hasta como que tenemos todo robotizado y programado. Domingo 10 de la mañana, domingo 10 de la mañana, miércoles 7 y media de la tarde, martes 10 de mujeres. Entonces, usted prepárese ese día, pero esperando que el Señor se va a manifestar en usted. No, no venga con duda, venga porque aquí está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí está el que hizo los cielos y la tierra, aquí está el que abre y cierra nuestros pulmones, aquí está el que le va a permitir vivir el día de mañana, aquí está Él y a Él en la gloria, la honra y la alabanza. Aunque usted no haya entendido el mensaje, aunque usted no haya entendido al predicador, porque yo no vengo a ver al predicador. Yo no vengo a ver al grupo de alabanza, yo vengo a ver al que me da la vida, vengo a glorificar y a honrar al que me da la vida, al que murió por mí en la cruz del Calvario. El que Él dijo un día, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces yo le animo que cada día que venga a la casa del Señor, venga con ánimo, venga sonriente, venga a darle al Señor y gozarse con los que se gozan en la presencia del Señor. Entonces, en esta noche, el Señor es bueno, y mientras entonamos nuevamente esta alabanza, dígale al Señor, Señor eres bueno, eres bueno Señor, gracias porque eres bueno. Bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre, yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Miren, lo vamos a entonar así, como lo cantamos ahorita, pero lo voy a estar haciendo en pausas por tres veces, o sea no les vaya cosa raro que les haga así, nada más le bajan tantito. Porque miren, ¿cuántos de nosotros pasamos a Estados Unidos por el río o con visa o como hayamos venido? Levante la mano, los que no nacimos aquí, ¿acaso Dios no es bueno? Dígalo. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. ¿Acaso no hemos permanecido aquí en Estados Unidos, con vida, con salud, el Señor nos ha cuidado, hemos trabajado, Él nos ha sostenido. El Señor ha guardado nuestra vida del mal, y Él ha tenido misericordia de nosotros. ¿Cómo no alegrarnos, como no alegrarnos el venir a la casa de Dios y decirle una vez más? Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré con todo mi ser, bueno es nuestro Dios por siempre. Y la última, tú amaneciste hoy día miércoles. ¡Uh! Se llegaron las cinco de la mañana. ¡Uh! Se llegaron las cinco de la mañana. ¡Uh! Se llegaron las cinco de la mañana. A lo mejor sin trabajo, pero respiró. A lo mejor con problemas, pero respiró. Y aquí está. ¿Cómo no darle gracias a Dios? A eso venimos a la casa de Dios. A decirle. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Yo lo gritaré. Gracias porque tu sacrificio nos ha dado vida eterna. Gracias porque hemos amanecido. Gracias porque hay propósito. Porque bueno es nuestro Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Porque bueno es Dios, grande es su amor, bueno es nuestro Dios por siempre. Dios por siempre. Dios por siempre. que aquí encontramos palabras nunca vamos. Ay, oh adiós. Aquí encontramos al rey de reyes. Aquí encontramos consejo. Señor, gracias por estar en tu casa. Los que están en tu casa perpetuamente te alabarán. Dice tu palabra. Señor, cubrimos con tu sangre preciosa. cada uno de nosotros Señor los que vamos a salir de este lugar Señor cubre el viaje del apóstol, su esposa cubrimos su agenda cubrimos su viaje de regreso Señor cubrimos Señor el piloto Señor cubrimos las vidas de cada uno de nosotros, Señor declaramos victoria en el resto de la semana creemos que tú te glorificarás te manifestarás Señor y que demostraremos que tú vives y reinas en nuestros corazones, en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice, amén, dele un aplauso al Señor cuídese mucho y nos vemos pronto